¿Cuál es la liga de España para volver a volver a volver? En España, todo el mundo sabe que es una liga que me encanta mucho. He jugado bien acá, entonces eso fue un motivo también para yo volver. También el club, siento que quiere hacer cosas buenas y eso también ha hecho que yo venga para acá. Espero que pueda ser un buen año para mis compañeros y para el club también. Bueno, el presidente me contactó y pude hablar con él. Y bueno, fue en un par de días, en unos 15, 20 días. Creo que no fue fácil, pero bueno, al final se dio y bueno, estoy muy feliz de poder estar acá. Bueno, poder jugar bien, ayudar a mis compañeros para que puedan hacer un gran fútbol y sobre todo ganar. Yo soy una persona que le encanta ganar y bueno, esperemos que pueda ayudar para todas estas cosas y poder llegar lo más lejos posible. Bien, feliz. Como todo el mundo sabe, es una liga que me encanta mucho, donde pude triunfar. Espero que esta vez pueda hacerlo también. Estoy con muchas ganas de poder ayudar a mis compañeros, al club también. Como ya te dije antes, soy una persona que le gusta ganar. Muy buena. Es una afición que aprieta mucho, apoya mucho también. Entonces es bueno también cuando uno está adentro que tengas gente fuera que te pueda apoyar. Y eso es importante también. En casa tenemos que ser fuertes y poder ganar también todos los partidos y todo lo que se juegue. ¿Qué le pido? Pues que podamos ganar, que se puedan hacer las cosas bien. Yo creo que hay equipo para poder competir, para poder estar entre los seis primeros. ¿Por qué no? Es un equipo que veo que tiene talento. En la Copa de Rey, llegar lo más lejos posible y por qué no ganarla. Yo creo que hay talento. El momento más duro. Bueno, yo creo que he tenido varios. Creo que el más duro fue haber quedado fuera de la Copa del Mundial pasado. Creo que fue duro eso porque como todo jugador todos soñamos con poder jugar un Mundial y quedar fuera pues es frustrante. Entonces esa vez yo creo que fue la más dura. Que no cambien nada, que siga por ese mismo camino, que sueñe con siempre ganar cosas, con jugar bien y que tenga esa misma hambre. Yo creo que hay que pensar en el presente, en el día a día, en el partido a partido. Cuando piensas así pues todo fluye. Obviamente que te pones cosas en tu cabeza que es querer siempre ganar. Siempre ganar. Y bueno, yo quiero que todo fluya de muy buena manera para ayudar a mis compañeros, al club también. Entonces quiero que todo fluya. Estamos muy bien. Estamos pasando por una buena fase. Mis compañeros y yo estamos haciendo las cosas bien. Desde hace algún tiempo estamos en un buen nivel. Como selección estamos creciendo mucho. Estamos compactos también. Entonces esperemos que todos estos partidos que vienen poder hacer las cosas bien y poder ir a la Copa Mundial que es lo que todos queremos. ¡Gracias!